Quiero fundirme con tus besos, ser eterno, viajar por el universo, ser rumbo fijo contigo De vacaciones infinitas por las galaxias, recorrer lagartas distancias y volver por navidad Mirar las estrellas y emocionarnos, sentirnos pequeños en este y mucho espacio No sabemos por qué estamos aquí ni a dónde vamos, solo tenemos un destino y este camino andamos Mi boca está loca, no tiene frontera, solo las barreras que impone la sociedad Pero se la salta, se escapa de tu calza mental, sin dudar, vive en lugares de fantasía, utopías Despegamos, por el cielo volamos, en vehículos autoproporzados, por nuestro cerebro Qué crestados de ánimo, esta alucinación que no da terror Es placentera, te llena de comida la nevera, te devuelve el dinero de hacienda Una tía te entra, auténtica se activa, su coño respira libertad No sabemos por qué estamos aquí ni a dónde vamos, solo tenemos un destino y este camino andamos Mi boca está loca, no tiene frontera, solo las barreras que impone la sociedad Pero se la salta, se escapa de tu calza mental, sin dudar, vive en lugares de fantasía, utopías Vive en lugares de fantasía, utopías Mi boca está loca, no tiene frontera, solo las barreras que impone la sociedad Pero se la salta, se escapa de tu calza mental, sin dudar, vive en lugares de fantasía, utopías 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 Gracias.